El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Y a veces que yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera, fuera importante Corté sólo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Puedo seguir hasta el final Quizás también dudé Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que yo no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté Ser como era Y así Logré vivir A mi manera Porque sabrán De un hombre al fin Conocerán Por su vivir No hay por qué hablar No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final Y a mi manera ¿Será?